Música Pila, pila de ahorros Es lo que te da Antillana Superfood Con su nueva tarjeta de descuento Antillana Discount Card ¡Se acabó el abuso! Sí, ven Antillana Superfood del 1339 de Giron Avenue En el Bronx, pide tu tarjeta de descuento Y por cada dólar que consumas, ganas puntos Que se convierten en dinero en efectivo a la hora de pagar ¡Pero es que se están volviendo locos! Sí, estamos locos Y tú, ven a buscar tu tarjeta de descuento Para que aproveches la locura de precios bajos De Antillana Superfood ¡La número uno! ¡Se acabó el abuso! Ya sabes a qué país quieres ir Ten listo tu pasaporte Y elige qué parte del mundo quieres conocer Tenemos la más amplia variedad de aerolíneas Que te llevarán a tu destino Cuando quieras, donde quieras Como tanto lo has soñado Relájate, nosotros hacemos el resto Raquel Travel Agency Tu servicio con experiencia Bonches Latinos TV Y Bonches Latinos Radio Todo en un solo lugar Nuestra programación consta de transmisión en vivo De alta calidad 24-7 Con la más moderna y mejor tecnología digital Para brindar lo mejor Bonches Latinos Radio La emisora de los latinos La emisora de los latinos Road Warriors You're hitting the road And we're helping you get there With confidence So skip the counter And choose any car in the aisle Be the boss of you National Car Rental Llegó la fibra Llegó el nitronet El internet de Wynn Que acelera de una vez Planes de 12, 24 y 36 Siente la libertad de jugar y aprender Internet que rinde para la familia entera Solicítalo prepago No forces tu cartera Puedes ver la movie Puedes hacer la tarea Goza, goza todo el mundo Desde el niño hasta la abuela Y vibra en la sala En el cuarto, donde quiera Con la fibra de Wynn Se acabó la frisadera Tengo la fibra Tengo el nitronet El internet de Wynn Que acelera de una vez 809-203-1000 Solicita nitronet La fibra de Wynn Wynn Conecta tu vida Desde los estudios de Borges Latinos Uno de los canales más modernos de Nueva York Te invito a ver 100% dominicano Los domingos a las 12 Las mil historias de triunfo de la diáspora dominicana Por el canal más visto en la diáspora dominicana Borges Latinos Y ve la música en Ponches Y ve la música en Ponches Y ve la música en Ponches Ponches Latinos Radio Pila, pila, pila de ahorros Es lo que te da Antillana Superfood Con su nueva tarjeta de descuento Antillana Discount Card ¡Se acabó el abuso! Sí, ven Antillana Superfood del 1339 de Giron Avenue en el Bronx Pide tu tarjeta de descuento Y por cada dólar que consumas Ganas puntos Que se convierten en dinero en efectivo a la hora de pagar Pero es que se están volviendo locos Sí, estamos locos Y tú, ven a buscar tu tarjeta de descuento Para que aproveches la locura de precios bajos De Antillana Superfood La número uno Se acabó el abuso Se acabó el abuso Fische el abuso Ero mía Siempre Ubrhr Y Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, bienvenido, mi hermano. Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Dominic Arrores TV. Como es de costumbre, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche que Estados Unidos todavía no han cambiado la hora. Todavía estamos a una hora de diferencia. Gente linda, yo soy David Núñez y estoy en compañía de mi amigo Francisco Rosario, co-conductor de este programa, el cual promociona el running, esa actividad recreativa en toda la comunidad. Señores, muchas cosas han pasado, Francisco, estos días. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que están viendo el programa y que lo han apoyado. Ya empezamos en enero, ya estamos en marzo, Francisco. O sea que estamos a flote, muy, muy contentos con lo que está pasando con este programa, el cual llega también gracias a nuestros patrocinadores. Pero vamos a identificar la estación. Estamos transmitiendo en vivo a través de los estudios de Bonches Latinos. Bonches Latino TV, una variada programación disponible para ti en cualquier parte del mundo donde se ve. También estamos, gracias, nos vemos en el canal 74 del telecable Wintelcom. Eso es en República Dominicana. Eso es correcto. Canal 74 y 52 de Wintelcom. Wintelcom. Nuestra website madre, boncheslatinos.com. Y también usted puede, a través de las diferentes aplicaciones de Android o iOS, usted puede descargar nuestra aplicación de Bonches Latinos y ahí puede ver nuestra programación. ¿Dónde más podemos ver? Bueno, tú sabes que en Roku TV, esa es mi favorita, Roku. Roku TV es una aplicación que la traen los teléfonos, la televisión es inteligente y también tiene una aplicación que usted puede bajar y ver esta programación de Bonches Latinos. Solamente baja Roku y pone Bonches Latinos, ahí le sale esta gran variada programación y que nuestro programa es parte de ella. Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, un servidor David Núñez y mi compañero Francisco Rosario. Otra vía es nuestro canal de YouTube. Ah, sí, eso no se puede fallar. Nuestro canal de YouTube se llama Dominica Rones TV, que ahí puede ver en diferido nuestros videos. Así que en breve, cuando termine este programa, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Dominica Rones TV. No en vivo, pero sí ya después que terminemos. Si usted se suscribe, usted nos da like, eso nos ayuda bastante y a la vez también le da a la campanita para que inmediatamente nosotros carguemos nuestros videos, pues usted reciba la notificación de que ya está por ahí. Eso es muy importante. O sea, Francisco, el pasado programa tuvimos la presencia de nuestra nueva integrante, Gloribel Orozco. Gloribel Orozco. Que queremos pedir excusas por ella porque tuvo una situación, hubo una emergencia en su casa y no pudo estar con nosotros en este día tan especial que hoy es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, Francisco. Sí, nosotros empezamos aplaudiendo. Esos aplausos fueron dedicados para nuestras mujeres, para esa mujer trabajadora, esa mujer madre, esa mujer amiga, esa mujer hermana, dedicado a nuestra compañera Gloribel. Ah, promedio. Ahí tenemos... Un arte que... Que nos han preparado producción sobre lo que es el Día Internacional de la Mujer. Sí, sí. Este, declarado oficialmente por la ONU en el año 1975, todo el 8 de marzo de cada año, es el Día Internacional de la Mujer. Eso es un tributo a la mujer. Ese arte lo confesionó nuestro compañero y amigo, Denny Bautista, que está viendo el programa. Un gran colaborador, gran amigo, una persona muy sincera y que apoya mucho lo que hacemos. Muchas gracias, Denny Bautista, que está por ahí y aprovechamos para saludarlo. Tú sabes que, si vamos a ver algunos videos que prepararon nuestra producción, también con Gloribel, que se encargó de hacer una coordinación con las mujeres del grupo, tú sabes que el gran porcentaje de los corredores aficionados en Nueva York, adivina qué, son mujeres. Son mujeres. Y entonces ya las mujeres, nosotros estamos pagando una cuota con las mujeres, que tenemos que darle oportunidad y darle ese derecho de expresarse, porque tú sabes que la mujer es una, es lo más bello que ha creado la naturaleza, ¿verdad que sí? Si no fuera por su madre y por la mía, usted y yo no estuviésemos aquí. No hubiéramos estado aquí. Y quizás no estuviésemos al aire si no tuviéramos una mujer como producción que tenemos ahí detrás de cámara. Eso, así, muchas gracias producción, a todas las mujeres, felicidad en su día, y especialmente a la de Dominican Runners y a toda nuestra familia, ¿verdad? Vamos a ver unos videos que preparamos con el talento nuestro de Dominican Runners. Vamos a ver dedicado a la mujer un tributo a la mujer, a todas las mujeres. Hola, hola. Mi nombre es Lidice Cazañas. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, te felicito por ser una mujer valiente, fuerte, emprendedora, por ser madre, madre abnegada y que ha sabido levantar tus hijos con mucha fortaleza. Por esto hoy, te celebro, te bendigo y te deseo muchas cosas buenas en la vida. Salud. Hola, hola. Bueno, a esto le dice Cazana que, mira, es muy interesante su palabra, muy emotiva. Muchas gracias, le dice por esas palabras y también por ser parte de la comunidad de corredores. Muy buena intervención de ella en este día tan especial. ¿Qué te parece si...? Sí, ¿cómo no? Esa mujer es loca con el café. Ah, sí. Interesante. También le dice parte de los sponsors del programa. Así que ella es parte de la familia. Parte de la familia. ¿Con cuál otra muchacha viene a hacer su...? Bueno, su nombre es Yocasta, pero de cariño nosotros le decimos Wendy. Vamos a ver qué trae Wendy en este mensaje, en el dedicado... En este día, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Adelante. Adelante. Hola, mi nombre es Yocasta y soy miembro de los Dominican Runners. Me siento muy orgullosa como mujer de representar a mi país, la República Dominicana, a través de mis carreras. Y transmitirle a muchas personas mi energía y de que sí se puede. ¡Feliz Día de la Mujer! Hola, mi nombre es... ¡Ey, pero muy chulo! Sí, muy bien. Yocasta siempre con esa espontaneidad y esa alegría que la caracteriza. Muchas gracias, Yocasta. Yo de antemano quiero... Bueno, sabes que yo me integro al grupo gracias a que tuve conversaciones contigo, pero una de las personas que yo agradezco mucho mi iniciación acá en Dominican Runners es a ella. Por múltiples razones. Claro que sí, por múltiples razones. Porque ella, luego de que ya estoy dentro del grupo, se me ha acercado desde el inicio y ha sido bien... Me ha dado muchas informaciones, primero de cómo son las cosas acá en el país y muchas instrucciones importantes, de verdad que mis saludos y un gran abrazo para ella. Una gran amiga, gran colaboradora. Así es. Lo bello es colaborar y aportarla a la unidad. Aporta bastante a lo que es la unidad del grupo. Los cumpleaños y los diferentes eventos, las animaciones, que esto es bastante importante. Sí, y tú sabes que hablando de cumpleaños vamos a felicitar a nuestro compañero y colega, el corredor máster, Víctor Lagares, el cual es... Nuestro élite número uno. Sí, nuestro élite número uno, el cual estuvo de fiesta de cumpleaños este fin de semana, ¿verdad? Yo creo que el domingo, ¿no fue? Sí. El domingo estuvo nuestro hermano, Víctor Lagares, celebrando su cumpleaños. Pueden observar ahí que detrás de él está el Yankee Stadio. Esa foto fue tomada el año. Las 10 millas del Bronx. Esa fue en las 10 millas del Bronx. Mira qué bonita foto, bien realizada. Gracias también a nuestro colaborador, el Deni Bautista, que está haciendo un gran trabajo en coordinación nuestra con las imágenes. Ay, felicidades. Vamos de inmediatamente a darle bienvenida a este nuevo anunciante que se une en este día a Dominica Rones. Es Ideal Supermarket. Tú sabes que es importante los supermercados aquí en la comunidad, en los cuales usted puede obtener de todo las provisiones que usted necesita. Ideal Supermarket está ubicado en el 779 de Junkers Avenue en Junkers, Nueva York. Con el teléfono que me aparece, ah, por ahí aparece en pantalla. Ahí está, 914-965-6717. Oye, Free Delivery. Qué interesante. Importantísimo eso. Mira. Usted no tiene que bajar de ese quinto o sexto piso, sino que usted hace su llamadita y le envía su producto. Ahí tú encuentras todas las provisiones de todos los países. Muy interesante. Mira, flores. Ahí tienen un deli con los mejores productos importados y locales. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. Entrega gratis, locales y órdenes por teléfono. Servicio completo de carnicería. Oye, frutas y vegetales. Deli, grocery en general. No, ellos se enfocan en brindar el mejor servicio al cliente en el área, en el área de Junkers. También, este, menciona que Dominica Runners recibe un 10% de descuento. Oye, si menciona Dominica Runners, recibes un 10% de descuento. Bueno, vaya por ahí y diga que fue por parte de Dominica Runners y usted va a recibir su porciento de descuento. No, no, es en serio, es en serio. Ideal Supermarket está full, full con nosotros. Un saludo a toda la familia que compone Ideal Supermarket. A Jaren Junkers, que se une en este día a Dominica Runners TV. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. También, llegamos gracias a Chelsea Family Shiker. Esa es la empresa de Ledy C. Casana. Es una guardería infantil donde sus niños van a estar cuidados con las mejores atenciones. Las finas atenciones de Ledy C. Casana y su equipo de trabajo. Porque ella tiene un equipo de profesionales que se encargan de atender a esos niños y también de educarlos. Porque dentro de ese programa tienen dinámica, tienen cuentos. Yo creo que eso es la mejor opción para cuidar a sus niños mientras usted trabaja. Los niños van a quedar en buenas manos si usted necesita hacer cualquier tipo de diligencia. Y no solo esto, si usted tiene su horario de trabajo, el cual le impide estar en casa, pues usted puede dejar a los niños en buenas manos a través de Ledy C. Casana. Ledy C. Casana. Eso queda ubicado en el C.D. West, la 174 Street, la suite 2D. Eso es en Nueva York, pero eso es Washington High, del área, el uptown de Manhattan. Así que pueden contactar a Ledy C. Casana también marcando al 347-812-9072. Eso es correcto. Repítelo nuevamente, compañero. 347-812-9072. No, pero en la guardería infantil del Alto Manhattan, los niños van a estar cuidadosos. También seguimos, llegamos gracias a esa profesional de la salud, Madeline Basque, MC. Ella es una nutricionista especializada en el área de la diabetes. Pueden observar ahí su información. La puede contactar. Ella da servicio también a domicilio. Tiene su consultorio. Miren, ella coge todo lo seguro. Mira, EGNA, Cigna, Medicare, Humana, United Health Care, Magna Care, MediHealth. Ah, pero es el mío, MediHealth. Mira qué, ah, pero mira, si ella coge a MediHealth, yo voy a hacer una consulta con ella, a ver qué tal con mi nutrición. Así que pueden marcarle al 973-381-8861. También tiene fax, pero miren, ella está en la área, bueno, ella está ubicada físicamente en el 18-20, la Caguana Place, Sweet 200, eso es Montclair, New Jersey. También la puede, pero la puede llamar, la puede contactar a través de sus redes sociales también. Diabetes.rd, ¿verdad que sí? Ahí estuvo nuestra compañera Madeline Basque, profesional de la salud. Y de la nutrición. De la nutrición. De la diabetes. La nutrición es parte importante de la vida. Si usted se nutre mal, usted sabe que su vida, puede decir que no sea tan prolongada, porque nosotros somos los que comemos, ¿verdad? Eso es así. En estos días, la comida chatarra puede causarnos enfermedades, hasta dolor de barriga. Mira, la nutrición es una cosa increíble. Si tú no te impuestas a comer algo y te lo comes rápidamente, el cuerpo te da una señal, te da un dolor de viaje, un dolor de barriga, una indigestión, una cosa así. Bueno, mira, en pantalla está en el cintillo, ahí está nuestro P.O. Box, Francisco. Es importante que la gente tenga ese P.O. Box para si cualquier comerciante o empresario nos quiere enviar algo físico, un regalo físico o un producto para que nosotros lo probemos aquí. Para darle promoción también. Para darle promoción también o una invitación, una carta. Pueden utilizar el P.O. Box 24234. Eso es en Jersey City, New Jersey, con el C.C. 07304. Ahí está, repito, el P.O. Box está en pantalla. Va a estar en pantalla todo el programa. Usted escribe la dedicación. Tú, Dominican Runes TV, David Núñez. Ahí vamos a recibir todas esas correspondencias que se envían al programa. Y si envía cualquier producto, aquí lo vamos a probar. Así que ya usted sabe qué le parece eso, compañero. Muy bien. Excelentemente bien. Eso así. Vamos a estar a la espera. Oh, Francisco, tú supiste que se celebró una actividad muy importante este fin de semana. Muy bonita estos 5K en Washington Heights. Sí. Ahí estuvo todo, la mayor parte de nuestro grupo participando en lo que fueron estos 5K que se estuvieron celebrando ahí. 29 corredores afiliados con Tello, de los afiliados. Tú sabes que hay corredores afiliados que están oficialmente registrados con nosotros y otros que son amigos que se adaptan. Que se acercan. Se acercan y les pido que se afilien. Y de manera ocasional comparten con nosotros. Comparten con nosotros. Inclusive ahí que fueron también luego de esa carrera a compartir un, a debutar un desayuno. Sí. Estamos en estos momentos viendo lo que fue el calentamiento previo a la carrera. Qué importante. Qué importante. Calentar. Usted no puede, sea una milla, sean dos, sean tres. Usted tiene que. Movilidad, eso puede. Las extremidades, las extremidades. Exacto. Usted no puede arrancar a correr. Usted tiene que hacer un proceso de estiramiento para relajar sus músculos. Y luego entonces ya cuando llegue el momento. Entrar en calor. Entrar en calor. Eso así. Ahí está, en el centro está Víctor Lagares, nuestro compañero encargado de calentamiento. El cual es voluntario. Son todos voluntarios nuestros de la comunidad. Y agradecemos mucho la participación de los corredores, de los 29 corredores aficionados, afiliados a Dominica Rona, que vieron acción. Eso fue el domingo 5 de marzo, aquí en el área de Washington Heights. Eso es un vecindario muy populoso, donde los dominicanos somos la gran mayoría de los que vivimos ahí. Usted abre el mapa ahí y le dice Little Dominica. Little Dominica Republic, sí, exactamente, Washington Heights. Y bueno, una carrera muy agradable. También queremos anunciar que este próximo sábado va a ser el último fondo grupal de nosotros, Dominica Rona, Comunidad de Corredores Dominicanos de Nueva York, previo a la carrera, para mí la número uno de Nueva York, el United Half, que usted lo ha corrido, compañero. No, ¿cómo así número uno? Explique eso. Bueno, que es la que más me simpatiza, porque yo considero que el maratón es el número uno, pero tú sabes que United Half tiene una connotación diferente. El recorrido es más corto. Yo siento que se disfruta más en el United Half. Yo siento. Pome otra vez en pantalla esa información. Eso es una información de nuestro último fondo, que va a ser el sábado 11 de marzo. ¿Y a quién vamos a tener ahí como host? Oh, Elvis, 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 Elvis Martes, que vive allá en Staten Island, él va a ser nuestro host, así que él va, el encargado de buscar el, bueno, ya él tiene el área seleccionada, va a ser el Greek, Greekos Park, eso es Staten Island, Gateway National Recreation, Recreation Area, eso es un área de recreación, un parque, un parque, para que me entiendan. Eso está ubicado en Staten Island, y va a ser el sábado 11 de marzo. No está la hora, pero estamos confirmados para las 7 y media. Ese día me dicen que va a haber un poquito de nieve, un poquito de agua, pero va a ser un poquito más tarde. Pero no se preocupen que va a llover, no moja, como dicen, y ese va a ser nuestro último fondo, y aprovechamos e invitamos a todos los corredores que si quieran. Tú sabes que antes de una carrera, siempre, un medio maratón, un maratón, hay un entrenamiento de por medio, entonces una semana previa se realiza un fondito largo, el último fondo. No importa la distancia, siempre que haya una carrera importante, es bueno hacer un plan de entrenamiento y ejecutarlo de manera eficaz. Y como medio maratón, es una distancia bastante importante, que en promedio un corredor regular la puede hacer en dos horas, dos horas veinte, en promedio, dando unos números regulares. Quizás dos horas cuarenta, para una persona que no sea muy experimentada en estas distancias, importante siempre hacer un fondo previo a este. Sí, y ese va a ser nuestro último fondo oficial antes de United House, así que si usted es dominicano, viene por aquí, lo invitamos a que sea parte de ese último fondo en Staten Island, que nos contacte. Bueno mi gente, vamos a una pausa comercial, y luego retornamos con más información. Oye, estamos preñados de información, ¿no oíste? Así es. Y así que se nos va a quedar muchas cosas para el otro programa, pero vamos a una pausa y en breve regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente linda, estamos de vuelta en su programa Dominica Rones TV Como es de costumbre todos los miércoles A partir de las 8 de la noche Transmisión desde Nueva York La capital del mundo La casa del maratón de Nueva York La gran, el famoso maratón de Nueva York Señores, llegamos gracias A Bonche Latino TV Nuestra plataforma Nuestro estudio Donde transmitimos en vivo Para todo el mundo También salimos en el aire a través del canal 74 y 52 del telecable Win Telecom, eso es en la República Dominicana Y si es más fácil También puedes obtener Puedes vernos a través de BonchesLatinos.com Compañero Donde más nos pueden ver Usted dependiendo Si tiene IOS o si tiene Android Usted descarga en su Plataforma de aplicaciones La aplicación de BonchesLatinos Y ahí usted puede ver Toda nuestra programación Y ver nuestro programa También usted puede vernos a través De Roku TV Dominicán Internet Group Y a través de nuestro canal de YouTube Usted se suscribe Comparte nuestro contenido A personas que le interese Este mundo del running Y nos da like Y también activa la campanita Para que inmediatamente Nuestro contenido Este cargado en YouTube Usted pueda recibir La notificación Y pueda verlo Sí, importante YouTube Roku TV También Todos esos medios Esto es una red De plataformas Enlazadas Enlazadas Para transmitir en vivo Quiero saludar En casita Que está Nuestro Productor Amado Curi Que me dicen Que está malito Que le sacan una muela Pero no sé Si fue el dentista O fue que le dieron Un trompón Que se la sacaron Hay que investigar eso Hay que investigar eso Le sacan una muela No sé si fue de un puño O si fue El doctor De un alicate Un alicate También saludar A todos los muchachos Que están en sintonía Me dicen Que los Dominican Rones Están por ahí Pero no se sienten Los Dominican Rones Los corredores aficionados Señores Esta tribuna es de ustedes Identifíquense Es más Yo quiero que me hagan Una llamadita Aquí vamos en vivo Vamos a escuchar Alguien Vamos a escuchar La apreciación Del público Ahora Vamos a recibir Una llamada en vivo Me pueden llamar ahí Pueden marcar En pantalla 954 543 2605 Vamos En segundos Vamos a poder marcar Porque es importante La interacción Esto es un programa Interactivo Y también queremos Escuchar 543 2605 Esos son los números Sí Exactamente Para salir al aire Cualquier información Que usted quiera dar Cualquier saludo en vivo Nos puedes marcar En este mismo momento O en el transcurso Del programa Así que vamos a ver 954 543 2605 Llamada en vivo En este programa Dominica Ronin TV La tribuna oficial De Ronin Aficionado En la ciudad de Nueva York Así es Aquí estamos viendo El challenge Que tenemos En el mes de El mes de marzo Cada marzo Tenemos un challenge En nuestra Nuestro estraba Oficial De Dominica Ronin ¿Me lo puede poner Más pequeño? Ok Pero lo va a ir bajando ¿Verdad que sí? Ahí están Que en el challenge De este mes Este challenge Es de 200 kilómetros Señores Y ha dado un giro Porque Ahí estamos viendo Personas que Que no estaban En los primeros lugares Y mira A donde se ha posicionado Ya nuestra amiga Fanny Andrade Mira Y tú sabes algo En el día internacional De la mujer Fanny está pionero Vamos a dar un fuerte aplauso A Fanny Andrade Señores Lidereando Pero por mucho Por mucho 81.3 kilómetros Señores Fanny Que está por encima De usted Mi compañero Ay sí Yo estoy en segundo lugar Pero ella Ella le lleva Prácticamente Por 8 kilómetros Ella ya le lleva Casi un maratón Por encima Pero yo no sé Que es lo que Fanny Le da últimamente Sí Felicidades Fanny En la segunda posición Estoy yo Su anfitrión David Núñez Con 52.8 kilómetros Y quiero decir Que ese kilometraje Yo la mayoría De esos kilómetros Lo hice En República Dominicana Caminando Venimos con eso Venimos con eso En tercer lugar Está Denny Bautista El creativo Denny Gran colaborador Con 47.9 kilómetros Recorrido Cuánto lugar Jonathan Cruz Ey muy bueno Jonathan Con 42.6 kilómetros Tiene un maratón hecho Ahí Luego le sigue La quinta posición De Miguel Martínez Con 38.5 kilómetros Luego nuestra compañera Glory Bell Orozco Parte del programa Glory Bell Sí Ahí ¿Qué distancia Corre ella? Ella Tiene ya aplicada De 36.6 kilómetros Recorridos Durante este mes De marzo En el Challenge Que el Challenge Es de 200 kilómetros Y en la Le dice Le dice Le dice esta metida En la lista De los primeros 10 Con 14.3 kilómetros Recorridos Y en la última posición La número 10 Está el compañero Jeffrey Gatón Con un 5K Tiene un 5K Tiene un 5K Esos son los 5K De Washington High Yo creo que sí Él estuvo de cumpleaños También la semana pasada Así que Ah pues te lo felicitaron Lo felicitamos Claro que sí Ahí están los challenges Ahí están los primeros Lo importante es decir Hay más corredores En ese Challenge Pero que nos hemos Echo de los primeros 10 Para motivar a los demás ¿Verdad que sí? A motivar Motivar a los demás A que participen En estos challenges Que realizamos Son challenges abiertos Así es Si quieren ser parte De este Challenge Y ser mencionados Entra al Challenge O se comunica con nosotros Nosotros entramos Y le damos esa participación Y usted se desarrolle Porque yo creo que Esa es una herramienta Muy motivadora Los challenges ¿Verdad que sí? Y más ahora Que nosotros Le estamos dando Promoción a través En vivo En nuestro programa Dominica Ronin Esto es Esto es una cosa Muy muy bonita Que no existía Tanta herramienta Para promover Este deporte Aficionado Promover la salud En cierto punto Sí Mire Usted está recién llegado De nuestra tierra madre Sí Desde la República Dominicana Usted estuvo por allá Haciendo algunas actividades Cuéntenos sobre eso ¿Qué tal le fue? Francisco Mire Estuve por República Dominicana Por 12 días Por eso no pude Acompañarlo El pasado programa Que muy Lo vi Muy bueno El programa Tuyo y Gloria Yo lo veo Yo lo veo a usted Con una medalla Sí Porque participé En varias carreras Bueno Ahí estoy con Tito Bootcamp Que es un reconocido Propulsor de Ronnie Y del deporte En Santiago De los Caballeros Eso es en Tamboril Ahí estamos en lo que era En lo que era el inicio De la carrera Do you best 10K Una carrera ya que se ha hecho popular En la cuarta edición Se hace en Santiago Organizada por el grupo de Natividad Morillo Y asociado Es una carrera de 10 kilómetros Que se realiza desde Tamboril Y termina en las emplanadas Del Palacio de los Deportes de Santiago La Gran Arena del Cibao También en el Estadio Cibao Ahí está todo junto Ahí pueden ver Algunas imágenes De nuestros compañeros Que participaron Que también quiero agradecer La hospitalidad De Henry Rodríguez El Titán Azur Eso es así Sí que siempre está Dándonos esa Esa hospitalidad Allá en Santiago Henry fue Un gran aliado En mi estadía allá Ahí estoy En compañía del ganador De esa carrera Le llaman Melenita Pero ese es el apodo Que le tiene Él un cantante urbano Ganó la carrera Tengo una entrevista Que le realicé A Melenita Luego de su victoria De esa carrera No tengo muchos datos De la carrera Porque yo al parecer No sé qué ha pasado No han publicado información Pero sí tengo Los primeros lugares Pero no tengo Los datos Del tiempo que hicieron Déjame ver A continuación Esto es en vivo Ponme ahí las imágenes Del Melenita Del muchacho Que ganó El primer lugar Ok Están ahí Dice que Andrés Masculino En primer lugar Andrés Bonilla En segundo lugar Javier Almonte En tercer lugar Alexis Bautista En el área femenina En la rama femenina En el primer lugar Fue Chris Smith En el segundo lugar Johanna de León Y tercer lugar Estercy Durán Ahí está la información No tengo los datos Específicos Del tiempo que hicieron Pero ahí estoy yo Con el ganador Del primer lugar Este Imagino que Andrew Bonilla Montilla Andrew Montilla ¿Verdad que sí? Cariñosamente Melenita Oye ese apodo Me dice Me dice Melenita Porque él tenía El pelo largo Ese muchacho Él actualmente Está en la Marina De Guerra Afiliado Un gran deportista Un gran Un semifondista Y también Un joven Un joven Que se está desarrollando En esto del atletismo Y está haciendo Muy buen trabajo Ha ganado Varias carreras Y la verdad Que pere mucho Melenita Porque el hombre Está preparado Vamos a ver Una entrevista Que le realizamos Luego de ganar Esa carrera En la cuarta edición De los Do You Best 10K Realizando esta Tiago El pasado 5 de marzo Mi nombre es Andrew Montilla ¿Cómo te sientes Participar en esta carrera Y ser el ganador De la muerte? Bueno Me siento muy orgulloso De poder participar En la carrera Oye acá De lo de Morillo Soy corredor También de mi 500 metros plano Representé Guadalupe Jugo Nacional Yacuzado Y estamos aquí hoy Y la actualidad ¿Eres militar o eres civil? No, marino somos Marino Háblame de tu próxima actividad Y cuál es la expectativa A nivel nacional Bueno, mi próxima actividad Son Los juegos militares Ahora en abril Y después Clasificar por los panamericanos Que hay 1500 metros plano Clasificar por los americanos ¿Lo has salido del país ya? Sí, a Francia Viajado ¿Cómo te fue por allá? ¿En qué año? Bueno El año pasado El año pasado Sí Háblame de este evento El día de hoy Primero es que participa Y si tú te imaginabas Que iba a llegar a la meta A primer lugar Bueno Yo me lo imaginaba Ya Lo que Sabía con los competidores Que ya iba a competir Con mi compañero Tú sabes Y como ya estamos relacionados Los compañeros Nosotros Yo sabía ya Que por lo menos Que tenía un primer lugar Y un segundo lugar Exactamente ¿Cuál es mi próximo evento? Bueno Ya los juegos militares Bueno Mi próximo evento El once En Mayaguana 1500 metros El que me dio Poder ir a Francia Representar el país O sea Que A través Es el récord Ahí Sí Quiero 350 En 1500 metros Para poder hacer la marcha 349 Bien ¿Por qué te llaman Melenita? Es una pregunta ¿Por qué te llaman Melenita? Bueno Me llaman Melenita Porque tenía los cabellos Y ahora me recortaban A los militares ¿Te quedó eso? Me quedé atrás La regalera Melenita Bueno Estamos compartiendo Con el famoso Melenita Ganador de primer lugar Aquí en la carrera 10 kilómetros Tú y un pez Con Santiago Los caballeros Melenita ¿Por qué te llaman Para adelante Entrenen mucho Y siempre tengan disciplina Los primeros La disciplina Y Le doy gracias A mi entrenador Víctor Rodríguez Que está por ahí Muy bueno El amigo Cariñosamente El amigo Muchos lo conocen Y estamos Nosotros Estamos trabajando Ahora vamos A una disciplina Nueva Vamos a meter 3000 metros Con vallas Muy interesante Bueno Estamos compartiendo Con Melenita Ganador El primer lugar Aquí en la carrera Tú y ustedes 10 kilómetros Santiago Oye Esta entrevista Va a ser Se va a transmitir El próximo miércoles En mi programa Dominica Conel TV ¿Qué es tu nombre Mi nombre es Andrés Montilla ¿Cómo te sientes Participar en esta carrera Y ser el ganador De la Bueno Ahí estuvimos Escuchando la entrevista Que le realizamos Al ganador De masculino Su nombre es Andrés Montilla Cariñosamente Melenita Pueden Pueden Escuchar Que yo le hice la pregunta ¿Por qué le llaman Melenita? Porque siempre los apodos Vienen relacionados A algo Por un aspecto físico El segundo lugar Fue Javier Almonte Solamente pude Captar las imágenes De Andrés Montilla No pude Quedarme Más tiempo ahí Porque luego De esa carrera Tuve que ir A Santo Domingo Para hacer Una Tú sabes que yo Cuando viajo A la República Dominicana Yo cubro dos agendas Deportiva Y cultural Que es un poco Demandante A nivel físico Muy agotado Por allá Cuéntanos Que En esos 12 días Tú fuiste Aparte de que estuviste En Santiago Que hiciste esta carrera Sí También te vimos En algunas imágenes Ahí en Santo Domingo Específicamente En qué A cuáles lugares fuiste Bueno Estuve En el Parque Mirador Estuvimos también En algunos Programas de televisión En Santiago En el Canal 25 25 grados De temperatura Es un programa Que se transmite Al mediodía Que en la sesión De deporte Estuvimos ahí Dando a conocer Algunos detalles De lo que estamos Haciendo aquí En los Estados Unidos Con la comunidad De corredores dominicanos Dando a conocer Nuestro programa Nuestro proceso De expansión Sí Promoviendo Y también Haciendo amigos Para cuando vengan aquí Nosotros a través De la información A través de nuestra Hospitalidad Ayudar A todo corredor Que tenga el sueño De participar En el Maratón de Nueva York O en alguna carrera O en alguna carrera O sea que Porque nosotros Somos una gran plataforma Para ayudar A los demás Y nosotros estamos Utilizando este poder Que tenemos De convocatoria Para ayudar A los corredores Y así estuve yo Por allá Dando a conocer Esas informaciones Importantes Porque Hay un gran desconocimiento Con la participación ¿Tú me entiendes? O sea Y nosotros Hacemos lo posible De ayudar A todos los corredores Y quiero saludar Ginelda Gil También una nueva Compañera Que la conocí Por allá Otro corredor Que ya Yo lo había visto Algunos Algunos corredores Dieron su respeto Cuando vieron Algunos corredores No sé Conocen a uno Uno lo saluda Pero No sé Pero nosotros Fuimos humildemente A abordar Estuve por el parque Mirador Sur De eso te quería preguntar Antes de esta visita ¿Tú habías ido antes? Al Mirador Sur Ya ha pasado por ahí Pero no había tenido La oportunidad De entrar A caminar Ah ok Caminaste ¿Qué exactamente? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? Sí, sí Muchas cosas importantes Pero Me junté con algunos amigos Especialmente con Juan Carlos Solano Que aprovecho para enviarle un saludo Y darle las gracias Por recibirme allá En Santo Domingo Y llevarme al parque Mirador Ese hombre me fue a buscar Como a las 5 de la mañana Donde yo estaba hospedado Bueno Regularmente Hay gente que llega Más temprano al parque Sí, sí Chacho 4, 30 A partir de las 4 y 30 Pero se pone bueno De 5 y 30 A 6 de la mañana De ahí en adelante Es que la cosa se pone Se pone bien En el Mirador Te digo En el sentido de que Es la mayor cantidad De personas Que van a correr En ese horario A partir de las 5 y 30 De la mañana Fue una bonita experiencia En el Mirador Es un pulmón De la ciudad de Santo Domingo Según las imágenes que vi Tú estuviste en el kilómetro cero En el kilómetro cero Y qué cosas viste ahí Que te pudieron llamar la atención Porque sé que Con esta nueva alcaldía Se han hecho muchos cambios Muchas cosas allá Que pudiste ver Que te haya llamado la atención Mucha gente buena Gente con mucha cortesía Muchos ciclistas Vi las comunidades De Cultura FI Algunos Y la de Locos Corredores Que son las dos grandes naciones Vamos a decir así Son Grandes comunidades Los dos teams más Más populares allá Por así decir Entonces Estuvimos compartiendo por allá Y la verdad que me encantó Fui a caminar Y me llevó una bonita experiencia También estuve por el parque de Santiago De Los Caballeros Que es el parque central Donde estaban las instalaciones Del antiguo aeropuerto Cibao Que ahora mismo está Por el área del IC al medio Y estuvimos por ahí también caminando Y muy bonitas las áreas De recreación De allá De Santiago De Santo Domingo Y otras partes del país Y veo que Eso sí Empiezan temprano Por el calor Claro Si usted llega a las 7 No me encuentras mucha gente No, no, no Ya a las 7 Muchos tienen ya que prepararse Para ir a trabajar Otros preparan los niños Para la escuela Y que la temperatura A partir de las 7 de la mañana En Santo Domingo No hay quien la aguante Eso es así Bueno y agradecerle A todas las personas Que no Bueno No pude ver a muchos Pero fue un viaje muy agradable Pero tú sabes Que también estaba en esto Del Caldabal Y esas cosas Y eso me Me lleva A gran parte de mi agenda Me estadía Entendido Pero eso son pasiones Y que uno tiene Así que pero nada Mi gente de Santiago Y de Santo Domingo Muchísimas gracias Por el apoyo Y Henry Juan Carlos También estuvimos ahí Con Este Ay mucho Muchos Se me van De la mente Pero la verdad Chino Díaz Que tengo una entrevista Por ahí Que en breve La vamos a poner También Tuvimos Muchos corredores Importantes En Santiago En Actividad Morillo También Mi gente De los bostonianos Que están Que están por ahí Pero nada En breve Vamos a venir Con más informaciones Vamos a darle paso A quienes apoyan Nuestro programa Importante Por favor Vamos a agradecer Definitivamente Que se inicie Que se integre En este programa Ideal Supermarket La mejor opción Para adquirir Sus provisiones De primera calidad Esto queda ubicado En Junkers Mi gente Es un supermercado De lo latino Y para Toda la comunidad Y tú puedes encontrar Todas Todas las provisiones Nacionales Internacionales Hasta productos De tu país Tú puedes encontrar Ahí mi hermanito Mira esto Queda ubicado Mira esto Queda ubicado En Junkers Pero específicamente En esta dirección Que estamos viendo Que estamos viendo Ahí en pantalla Esto es En el Siete Siete setenta y nueve Junkers Avenue En Junkers New York Con el teléfono Nueve catorce Nueve seis cinco Seis siete Diecisiete Oye Que tienen Aparte de que ahí dice Free delivery Que otra cosa Tienen ellos Hay un por ciento Ahí De que trata el por ciento Bueno el diez por ciento Si usted dice Que usted De descuento De descuento De descuento Hay un diez por ciento De descuento Si usted dice Que viene de parte De Dominica Runners O que lo vio en Dominica Runners Así que ya le van a dar un No y es en serio Esa gente está en full con nosotros Recuerde que se aceptan Todas las tarjetas de crédito Entregas gratis Locales Y órdenes disponibles También pueden llamar Por teléfono Y tienen frutas Vegetales Deli Grocery Y en Y todo en general Ellos se enfocan En brindar el mejor servicio Al cliente En el área Menciona Menciona que vino Por Dominica Runners Y recibirá un diez por ciento De descuento Vamos a ver Yo quiero que alguien Que nos diga Si es verdad Si tú me entiendes A ver si Si lo dan De descuento Así que nada También llegamos gracias A Chelsea Care La guardería infantil Que siempre Le dan unas atenciones Bien bien importantes A los niños Mientras usted trabaja O estudia Chelsea Family Child Care Corporation Ellos aceptan HRA Y ACS Y privado Importante Si usted Tiene esas ayudas O esos Esos beneficios Puede Ya lo aceptan Allá Esto Este local Queda En el 610 West De la 174 Street Suite 2D Eso es en el Alto Manhattan Nueva York New York Ahí se puede comunicar A los números De el 347-812-9072 Usted necesita Que sus niños Sean atendidos Pues las mejores manos Las tiene Lidice Casana Para la atención De sus niños Lidice Casana Y también También llegamos Gracias a Nuestra gente Madeline Vázquez Nutricionista Especializada en diabetes La cual es una gran profesional Y ella acepta Todos los seguros EGNA CIGNA Medicare Humana Magnacare UnitedHealthcare Y Blue Cross Blue Shield Ese es muy bueno Muy famoso Blue Cross Y el mío Y el mío Que es AmeriHealth Así que Ella coge mi seguro Y yo voy a consultar con ella La verdad Porque la nutrición Es muy importante En la vida Si usted no se nutre bien En su vida Ya usted sabe Que no será muy La alimentación Dice mucho de usted Si usted no se alimenta bien Pues ya usted sabe Que no va a obtener Grandes resultados Y que Lo que es la diabetes Ella está especializada En esta Consejería Todo eso Nutrición Se puede contactar con ella A través del número 973-381-8861 Perdón Y también Si quieren ir Físicamente Pueden ir al 1820 La Caguana Place Suite 200 Es en Montclair New Jersey Con el 507-042 Practice La Adler's Location Ahí está Pero lo más importante Es darle una llamadita Si no lo coge Déjale un mensaje Dígale que también Es de parte Dominique Runners Así que Y a los corredores Que los corredores Todos los corredores Necesitan una nutricionista Así que Vamos a buscar Los profesionales Para tener más abundancia ¿Verdad que sí Francisco? Muy bien Francisco ¿Qué te parece Si vamos a una pausa comercial Y luego regresamos Con más programa Ya con la tanda final Con el bloque final De lo que queda De Dominique Runners TV Mantenga la sintonía Y de la música en Ponches Vive la música en Ponches Vive la música en Ponches Ponches Radio La emisora de los ¿Ya sabes a qué país Quieres ir? Ten listo tu pasaporte Y elige qué parte del mundo Quieres conocer Tenemos la más amplia Variedad de aerolíneas Que te llevarán a tu destino Cuando quieras Donde quieras Como tanto lo has soñado Relájate Nosotros hacemos el resto Raquel Travel Agency Tu servicio con experiencia Ponches Latinos TV Y Ponches Latinos Radio Todo en un solo lugar Nuestra programación Consta de transmisión en vivo De alta calidad 24-7 Con la más moderna Y mejor tecnología digital Para brindar lo mejor Ponches Latinos Radio La emisora de los latinos We've got your back Road Warriors You're hitting the road And we're helping you get there With confidence So skip the counter And choose any car in the aisle Be the boss of you National Car Rectal Solicita los prepagos No forces tu cartera Puedes ver la movie Puedes hacer la tarea Dos a dos a todo el mundo Desde el niño hasta la abuela Y vibra la sal En el cuarto Donde quiera Con la fibra de Wynn Se acabó la frisadera Llegó la fibra Llegó la fibra Llegó el Nitronet El Internet de Wynn Que acelera de una vez 809-203-1000 Solicita Nitronet La fibra de Wynn Wynn Conecta tu vida Desde los estudios De Borges Latinos Uno de los canales Más modernos De Nueva York Te invito A ver 100% Dominicano Los domingos A las 12 Las mil historias De triunfo De la diáspora dominicana Por el canal Más visto En la diáspora dominicana Borges Latino Bueno estamos de nuevo De vuelta en su programa Dominica Rores TV Con como es de costumbre Todos los domingos A través de Borges Latino Punto com Todos los miércoles Perdón Ay se me cruzan Los cables de Rusia Santo Domingo Domingo Se me cruzan los domingos Todos los miércoles A partir de las 8 De la noche Transmisión en vivo A través del canal 74 Para todos mis dominicanos Que usan 74 y 52 De Wynn TVO Wynn Teleconcil Telecable en República Dominicana También A través de Bonches Latinos Punto com La app de los latinos Disponible en IOS Y Android Dominica Internet Group También TBR App Roku TV Encuentra Bonches Latino TV Y Bonches Latino Radio También nuestro canal de YouTube Dominican Runners TV Recuerde suscribirse Compartir nuestro contenido Con personas que les interese Este trabajo Tan hermoso Que estamos haciendo Para todos ustedes Usted se suscribe Comparte Le da like Activa la campanita De notificaciones Para que inmediatamente Nosotros Subamos nuestros videos Usted pueda Informarse De que ya los recibió Y que ya puede ahí Ver y compartir Eso sí Recordarle que este programa Está dedicado Vamos aquí Vamos aquí Este programa Está dedicado En el día de hoy A todas las mujeres Del mundo Por conmemorarse Día Internacional Recordar que hoy 8 de marzo Día Internacional De la Mujer Es Día Internacional De la Mujer Y nosotros Le dedicamos El programa Completito A ese ser tan especial Que es la mujer Nuestra madre Nuestras hermanas Nuestras esposas Así que Francisco Ya casi llegando A la parte final Vamos No puede quedar Un evento muy importante Que también se realizó El pasado 5 de marzo Es importante recordar Claro que sí Que este 5 de marzo Este domingo 5 de marzo Se estuvo celebrando En Santo Domingo Lo que fue Carrefour 10K Esa fue la novena edición Novena edición De esos 10K Uno de los más importantes En el país completo Porque es una carrera Donde usted puede Con el paso del tiempo Ir Teniendo buenos resultados O sea Usted va a ir Es una carrera Que si usted se dedica Usted va a ir siempre Ganando tiempo Esa dentro del parque ¿Qué se hace? Esa es una carrera Que inicia En lo que es La Rómulo Betancur Rómulo Betancur Justamente frente A este nuevo mall Lo que es El Downtown Mall Ok Y desde ahí Esta inicia Usted baja Hacia la Nacaona Tenemos en pantalla Tenemos en pantalla A Roberto Tejeda Ese es un gran amigo Nuestro Vamos a saludar A Roberto Tejeda El logo Su camiseta No, no Porque es Es como una mezcla Ahí somos Diferentes personas Quiero enviarle saludos Ahí a Subero Ahí tenemos A nuestros amigos allá Que estuvieron compartiendo Y disfrutando De estos 10K Que Carrefour Ha celebrado En esta novena edición Carrefour Carrefour Es una cadena De supermercados ¿Verdad? Carrefour Es una cadena De supermercados Que tiene ya Alrededor de unos 15 años En la República Dominicana En la autopista Duarte Claro que sí Fue la primera De sus instalaciones Y la segunda Está ahí En Downtown Mall Ah, ok Miren, tercero Estamos viendo Algunas imágenes Sí, ahí está Pichardo Y su esposa Le enviamos saludos A ellos también En estas imágenes Que tenemos ahora Estamos viendo La ganadora Del primer lugar Solange Solange Rodríguez Solange Rodríguez De Bonao De Bonao Sí, es una de las La élite número uno De la rama femenina Así es Ha demostrado que sí En los últimos años Vamos a ver Vamos a seguir pasando Las imágenes Producción, por favor Esa es la Brea Frank Que está ahí Esa es la Brea Frank Y esta niña también De Telemicro Sí, de Telemicro Ah, pues mira Tan importante Ahí tenemos Los primeros Tres lugares En los que es La rama masculina Ellos Fueron los ganadores Ahí ustedes pueden ver Con un buen premio O sea Siete mil Para el tercer lugar Quince mil pesos Para el primero Y para el segundo Diez mil pesos Que no cae nada mal No cae nada mal Y una bolsa Con productos De promoción Yo quiero que nos reporten Los kits Ahí Me dijeron Que los kits Tenían hasta Hasta aceite de cocinar Esa es una de las mejores Carreras Hay algunas Otras imágenes Producción De las muchachas No No, no, no Bueno, está bien Esa carrera es muy bonita Es una de las mejores Porque Tú sabes que Siempre Cuando tú te registras Para una carrera Pues Te dan unos artículos De promoción Pero Carrefour se la bota Carrefour Porque Ahí usted recibe Aceite Aceite Fácilmente Que recibe arroz Un jabón de cuagua Unos jabones Unos productos lácteos Lemisol Una gran cantidad De productos Para que usted pueda Realmente viene bien surtido El kit de Carrefour Bueno Felicidades a todos Los ganadores de Carrefour Importante Vamos a decirle Que nos envíen Informaciones Cuando se realizan Esos eventos Que nos Ya sea un corredor O alguien Nos envíen Esa información Para que nos ponga Un poquito Para compartir Más la información Porque nosotros Hacemos un gran trabajo De investigación Y algunas cosas Se nos Fallan Pero Carrefour Fue muy buena La carrera Tú sabes que yo Le iba a correr Esa carrera Y no pude correrla Y nada Tuvimos que Quedarnos en Santiago Pero felicidades Carrefour Tal vez el año próximo Yo participe Yo creo que si Es muy buena fecha Porque a pesar Si Vamos a agradecer A todas las personas Que estuvieron En sintonía Con nuestro programa Dominica Rones TV Y en este día Miércoles Día Internacional de la Mujer Día Internacional de la Mujer Y recordarle Que se sigan ahí En sintonía Con nosotros Y con la programación De Ponches Latino TV Esta es una buena película Pasan aquí Oíste compañero Excelente película Y recordarle Que este miércoles próximo Vamos a tener Una programación especial Con los corredores Que vienen de República Dominicana A participar En el United Half Ah muy bien Así que vamos a tener Una gran participación De diferentes personas Corredores Aficionados Algunos ya Profesionales Máster Que vienen a compartir En esta tribuna Dominica Rones TV Con relación a la semana Ya es la semana De United Half Vamos a despedir El programa Con una entrevista Que les realizamos Al corredor Élite Al corredor Élite Corredor Máster De Santiago de los Caballeros Anthony Díaz El chino El cual Estuvo un poquito Rezagado En los últimos Meses Pero me dice Que ya vuelve el chino Viene el chino Con Con un entrenamiento Nuevo Y ya está metido En lo de él El chino Es un gran ganador Gran competidor Y ha tenido Mucha Muy buenos resultados En diferentes carreras En los últimos años En República Dominicana Vamos a ver la entrevista Que les realizamos Allí en Santiago Luego de participar En los 10K De Do You Best De Natividad Murillo El pasado 5 de Marzo Hey mi gente linda ¿Cómo están todos? Yo soy David Núñez De Dominica Rones De Dominica Rones TV En el día de hoy Me encuentro a Santiago Los Caballeros Junto a un amigo Integrante de Dominica Rones Aquí en Santiago En la República Dominicana Anthony Díaz Pero él le llaman El chino Chino Hemos visto Participaste en esta carrera Lo hiciste como entrenamiento ¿Cómo te fue en esta carrera Do You Best Celebrada en el día de hoy? Muy bien Muy bien Hoy me siento Muy orgulloso De participar Y compartir con ustedes Ya que fue una carrera Muy motivadora Porque fue Mayormente El trayecto Fue bajando Estoy Y lo pude compartir Con más compañeros Suave Porque Es para Fue para disfrutarla Pero a veces Cuando le toca Salir a correr A uno Y dejar el pellejo Como dicen En el terreno de juego No es fácil Fue irla a disfrutar Eso es así Chino Chino Tu próxima actividad Y tu evento competitivo Porque hemos visto Que tú estás un poco retirado De la competitividad Tú participas Pero estás A nivel recreativo Háblame del chino competitivo Cuando empiezas Y háblame De esos eventos Bueno Ahora mismo Estamos En 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 media fase De una preparación física Después que terminemos La preparación física Tenemos como objetivo A partir de Junio Correr Media maratón Que se va a realizar Aquí en Santiago Y Vamos a ver Si nos ponemos la pila Porque Todavía Estamos haciendo 35 36 Trotando Y 34 En la pista Que hay más pista Me gusta mucho correr Porque Es muy bueno La velocidad rítmica Que puedo mantener Es mucho mejor Que en las calles Es más fácil para mí Chino Hemos visto Que tú hiciste Crossover Hiciste el cambio A eventos de montaña En los 100k del Caribe El ultramaracón Háblame De esa participación De esa temporada Que tuviste También en el Pico Duarte Una carrera extrema Una carrera En terreno remoto Se va el chino Otra vez para allá O ya se queda aquí En el asfalto No creo que me quede Total en el asfalto Me gustó mucho La carrera del Pico Express Ya que Me di cuenta Aunque tengo Ciertas condiciones Que soy muy bueno Subiendo Tengo un nuevo Un record Subiendo Y pienso ir Diadeto A debatir Ese record Subiendo y bajando A ver si lo podemos hacer Por lo menos En el 6.50 Como tenemos 7 horas 6 A bajar 6, 6 horas Por lo menos En esos 46 kilómetros En la categoría del Master B Nos tiramos para allá En la categoría del Master B Hemos visto Que fuiste invitado A través de Dominica Rona En el 2021 Al Maratón de Nueva York Y por una situación Con invitado No fue posible Pero fuiste invitado A participar En el Maratón de Nueva York Que uno de los 6 millones Háblame de esa experiencia Y cómo te sentiste Con esa situación De la pandemia Al con tu lado ¿Qué pasó ahí? Debido a la pandemia Y a ciertas cosas Que no se No se dieron A tiempo No pude participar En ese majestuoso evento Que me gustaría participar Es decir Que Si me da La oportunidad De nuevo Y con Dios adelante Busco de toda la manera posible Para participar En ese evento Y hacer un buen trabajo Que creo que Si me pongo para un solo evento Hago mejor trabajo De los propuestos ¿Cómo ve la comunidad Dominica Rona La comunidad de corredores Dominicanos Aquí y allá ¿Cómo te sientes De ser parte De esta familia Y que ya no Yo te estamos esperando Con los brazos abiertos Para darte esa acogida A esa hospitalidad No, no Me siento muy orgulloso Y con su calor Apoyo que no han dado Esa una comunidad En las manos De Natividad Morillo Muy buena Y me gusta La acogida que me han dado Entre ustedes Como hermanos Como me han tratado Y la forma Como va avanzando Todas las cosas Días el chino Chino Cuanto es tu próximo evento Junio Ah bueno Vamos a desearte suerte Y vamos a ver Que hacemos contigo Hacer lo posible Para que visite Estados Unidos Ya sea Chicago Tenemos Boston Por allá También Nueva York El evento favorito Los dominicanos Que queremos Nueva York Para demostrar Que nosotros podemos Dominica Runes Dominica Runes Ya usted sabe Dominica Runes TV Todos los miércoles A partir de las 8 de la noche A través de Bonchers Latino TV Y también el canal 74 De Telecable Win Tele Con esto interesante Nos estamos viendo En todas partes Muchas gracias Y bendiciones